Hola a todos, muy buenos días amigos y suscriptores. Vamos a estar aquí en la delegación Iztapalapa dando cortes gratuitos como un servicio social. Así que vamos a estar grabando un poco de lo que estaremos haciendo durante todo el día. Los invito a que si ustedes tienen la oportunidad de realizar este tipo de servicios, lo hagan ya que es en beneficio a nuestra comunidad. Así que vamos a comenzar. La delegación Iztapalapa Médicos gratuitos para hombres y mujeres y pasando por el corte de cabello en donde me encontraba con mi esposa Ceci y también con mi alumno Juan Aarón. Nosotros tres estuvimos en el stand en donde además de estar cortando cabello y haciendo la grabación estuvimos conociendo a muchas personas. A mí me parece que hacer este tipo de actividad, además de servirte como una buena práctica, te ayuda a que generes una comunidad dentro de la localidad en donde tú vives, ya que las personas que asistían a nuestra jornada nos preguntaban en dónde se encontraba nuestro local para poder asistir posteriormente. Yo creo que esto te va a servir en una gran medida como una estrategia para generar clientes y además realizando una labor social que te va a ayudar tanto a desarrollar tus habilidades como para que tú puedas darle un poco de lo que has recibido en la vida a tu comunidad. Quiero invitarte ya que esta actividad la estaré realizando cada mes dentro de la delegación Iztapalapa y si tú estás interesada o interesado en asistir puedes mandarme un mensaje a mi número de celular ya lo conoces 55 38 86 61 25 recuerda que estaremos asistiendo a diferentes colonias a realizar estas jornadas completamente gratuitas en beneficio de tu comunidad. Hola pues con este corte damos por concluida la jornada de salud que estuvimos trabajando aquí en la delegación Iztapalapa pues como les decía los invito a que si ustedes pueden aportar un poco a su comunidad fíjense una vuelta, hagan unos cortes y de esta manera pues sigan creciendo porque también les sirve como una muy buena práctica yo me despido de todos ustedes agradeciéndoles todo su tiempo les recuerdo mi nombre Juan Carlos tu barbero de confianza y todos somos Barber Family